El integrante de RBD, Cristian Chávez, de nuevo causó el revuelo en redes sociales por sus controversiales vestuarios, esta vez porque usó un top con la imagen de la Virgen de Guadalupe durante su concierto en Montaray el pasado 12 de diciembre. En redes sociales, Cristian Chávez compartió las fotografías y videos del vestuario que usó en el concierto regio el día de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, su atuendo temático, como siempre, rompió con los cánones. Con el fin de celebrar a todas las tropitas, Cristian Chávez de RBD usó un top de color negro con corte UV en la parte de abajo, muy al estilo de los años 2000, con una cadena que sujetaba la prenda de cuello. Sin embargo, en la ropa portó la imagen de la Virgen de Guadalupe. Con algunos brillos en la estela que emana la imagen de la Virgen de Guadalupe, así como las telas rojas en forma de pétalo que sobresalen del top, Cristian Chávez sorprendió a todos sus fanáticos. Por otra parte, en el video Cristian Chávez apareció con la actriz que interpretó a Lupita en la telenovela Rebelde. Para presumir su vestuario referente a la Virgen de Guadalupe, el diseñador de la prenda fue Pablo Machado, quien suele hacer odd hits de artistas.